El impacto de Anguiar en Flow Music en Saturce, Puerto Rico, ¿qué impacto? Yo llegué a Puerto Rico porque a Marioso, por la razón de Marioso, yo conocí a DJ Nelson en Nueva York, y él me dijo, ¿sabes? Ya yo conozco a ti, ¿dónde? ¿dónde? Mira, hace tiempo, tú estabas con su manejador y todo eso, ¿por qué no trabajemos? No, ay, Uy, deja eso, no se preocupe de eso, eso no fue el tiempo, ahora, ¿eh? ¿sabes? So yo estaba anguiando, 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 aprendiendo, mira, Flow Music tiene casi como, no sé si todavía tiene porque hace mucho tiempo que viajó a Santurce para anguiar, pero tiene casi como cinco cuartos de estudio, montado, gente esperando para entrar al cuarto, jóvenes esperando en la sala, enfrente, you know, en la escalera, esperando ahí, anguiando, gente entrando, saliendo, you know, quieres ser artista, quieres seguir haciendo su camino como artista, you know, eso fue el único lugar que yo anguié, de verdad, que yo puedo decir, esto es como un Motown, ¿me entiendes? Por la experiencia mía, porque durante la época, yo con el grupo, anguiando en el estudio de Sergio, si es un poquito más, no es como, esto es, esto no es un angueo, esto es un negocio, si quieres anguiar, afuera, ¿me entiendes? Pero hip hop era, you know, urbano, el mercado urbano era un poquito más diferente, ¿me entiendes? Y para mí era un beneficio, un beneficio que yo estaba esperando a lograr, de tener la experiencia, de estar con otros, que, aunque que no hablaban mucho inglés, caminaba en la misma manera, su vestuario, era casi la misma cosa, y ¿sabe que yo aprendí? Ellos saben más que salsa que yo. Mira, había gente, no, escucha esta canción, oh, escucha ese tema, ese tema, pero su negocio es reggaetón, urbano, pero ellos sabían tanto de música. Esa, esa fue otra, ¿cómo se dice? Oportunidad de ser alumno, cabrón, yo estaba ahí, hermano, anguiando, cada día me despertó, un t-shirt simple, shorts, eran patalones cortos, mis medias, mi ya celular, y yo bajo, porque el apartamento de Mareoso era encima de Flow Music. So, el estudio estaba ahí, yo bajo, boom, ahí me quedo todo el tiempo, todo el día, durmiendo casi como dos, tres horas, y bajando. Y yo estaba ahí escuchando, vi varios temas grabados, you know, varios temas, varios grupos entrando, Tego, Jolie, Randy, no jodas, las guanábanas, no jodas, a mí un montón, un montón, chillin', wow, man, un montón, grabando, escribiendo, hablando sobre lo que están pasando las cosas, you know, yo estaba ahí viendo el ambiente urbano latino, en Puerto Rico, es otra cosa que Nueva York, otra cosa totalmente, y a mí me recuerdo uno de los consejos que me dio DJ Casanova, me dijo, Huey, si tú quieres ser reggaetón, cuando yo pasé la canción, me muero, a él, lo pasó a él, y él, sabes, Huey, si tú quieres ser reggaetón, ¿por qué no te vas para Puerto Rico, hermano? Tú tienes que ir a Puerto Rico, hermano, hiciste el New York Salsa, donde se hace el New York Salsa, ahora vaya para Puerto Rico. Eso es muy interesante, gracias a Dios que me dio ese consejo, porque me cambió por siempre, el día, el, bueno, el impacto más grande fue, estaba hablando con Nelson, eso fue durante el tiempo que estaba casi, el día estaba terminando, y no había mucha gente en el estudio, y dijo, mira Nelson, yo puedo usar ese cuarto, el cuarto, you know, para, bueno, yo estoy saliendo, yo estoy saliendo, voy a ir para casa, pero me dijo, mira, toma, me dio la llave, me dio la llave de su estudio entero, Sergio nunca me dejó tocar nada en el estudio, dos productores, dos que son muy importantes en su género, pero tenía puntos diferentes, mi camino, hermano, siempre está lleno de eso, ese punto de vista, de ver cómo es pensar así, y cómo es que pensar así, y mi hermano, me cambió ese momento por el resto de la carrera mía, porque yo quedé en un estudio ahí, yo solo, siendo adulto, ¿me entiendes? Responsabilidad, siempre te evolucionas la persona de ser mejor, si nadie te da la responsabilidad, tú nunca crezcas, ¿me entiendes? So, you know, Nelson me dio la responsabilidad de cuidar su estudio y todo eso, y yo me quedé ahí, y pump and shit, todavía tengo algunos tracks que todavía no han realizado en el, de finalizarlo, para hacer el lanzamiento, pero ahora yo tengo mi propio estudio para hacerlo, ¿me entiendes? Muy impacto, gracias a Dios que tuve esa oportunidad, man, me encantó, shit, Nieho, también, conocí a Nieho ahí también, Nieho Hidalgo, un montón de artistas, man. Yeah. Este fue el disco, eh, Flora Discoteca 2, ¿no? Donde cantas, este, Anoche, y... Yeah. ¿Y cómo estás? Yeah, man. Claro, también tengo, también tengo ese... Ah, man. Ellos no saben qué importante era para mí ese tiempo, ¿me entiendes? Muy importante era. Muy importante. Gracias.